¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Fulagor y bienvenido a un subcompla! ¡Víralo! ¡Bienvenido a un chico de la saga grande! ¡Se va a ser, eh! ¡Y vamos a continuar! ¡Madre mía! Después de todo lo que pasó ayer, después del hate, del tema del salavance ¡Madre del amor hermoso! Perdona, chicos, de... Perdonad, perdonad, pero es que pudo morir, tuvo que morir Ese crítico nos mató y ahora mismo, ahora mismo Estamos en un episodio en el cual no he podido levelear Mañana ya sí que leveleo, pero, pero hoy tenemos que enfrentarnos Contra otro líder del gimnasio Me queda una vida, una vida y la vida cero En lo que está aquí arriba ¡Uy! Estamos pasando ahora mismo por un momento Bastante complicado, tenemos a Salamence muerto De hecho voy a ir a curar ahora mismo, ni siquiera ha tocado el juego Desde que lo dejé ayer, me cago en la cona Vamos a dejar al Salamence en la caja de los muertos Y, y, hermanos, una vida Una puta vida, madre mía Es que llevo dos gimnasios sin sumar, eh Llevo dos gimnasios sin sumar, básicamente perdiendo vidas Lo cual es un puto problema Serio, me cago en la cona, y más me vale Que en el día de hoy, que nos vamos a enfrentar contra no sé quién Pueda sumar algo Madre mía, Salamence, que tenía la intimidación Madre mía, Salamence, que tenía la intimidación Y tenía al ataque, que era un ataque de puta madre Contra los psíquicos Hermanos, el Gardevoir no me está haciendo Nada Que Gardevoir tenga sofoco No me gusta nada Más que, bueno, a ver, que tenga sofoco no es que no me guste Sino que solo tenga sofoco Es lo que hace que no me guste Estamos en un serio problema ahora mismo, eh Chicos Tengo tres Pokémon fuertes Vamos a ir contra, eh, Misty Creo contra, hoy creo que toca Misty Es que no estoy muy seguro, eh Vamos a mirarlo, tengo aquí los líderes, chicos A ver, hemos ganado a Sabrina Que tiene Pokémon máximo al 55 Luego tengo a Erika Que tiene cuatro Pokémon Y dos al 56 Lo cual, es que Erika No puedo pelear y contra Erika, eh Tenemos a Misty Misty tiene cuatro Pokémon Y el máximo está a nivel 54 Y creo que Misty Es lo adecuado para el día de hoy Aún así Antes de nada, chicos Vamos a ir a Carmín Bueno, es que Carmín está súper lejos también, eh Bueno, no, entonces no Vamos a ir arriba Es que, joder, es que quería ir a Carmín Al Tunnel Diglett A atrapar un Pokémon en esa ruta En el Tunnel Diglett Que aún nos queda para atrapar Para ver si nos salen condiciones Para poder levelearlo Y tener un Sexteto en condiciones Pero ya os digo yo que mañana Mañana ya tendré un Sexteto Tendré al Flygon Tengo ganas, eh Tengo muchas ganas del Flygon Aunque, aunque, aunque Tampoco es que tenga ataques de Putimai También te lo digo, eh Pero bueno, en fin Vamos a Celeste Tenemos que hacer toda la aventura O todo, todo, perdón Todo el evento de Celeste Despertar a Misty Que está arriba con su novia Etcétera, etcétera Pero lo hacemos sin problemas ¿El problema cuál es, hermanos? Que no puede subir a Marte Nivel 54 Snaisen, eh Snaisen está al 53 No creo que suba dos niveles En el día de hoy, eh Es que, madre mía Estoy súper cojo, eh Estoy súper cojo de equipo, chicos Estoy súper cojo A ver, tengo a Lomeo Pero Lomeo está a nivel 32 Que no puedo hacer nada Este Pokémon, chicos A ver si hoy aprende algún ataque En condiciones Antes de levelearlo Y puede ser interesante para mañana Pero es que con Bomba, Fanguas, Oculto Gas, Gas Venenoso Y Danza, Kaos Lo único que puedo hacer Es envenenar y confundir Envenenar y confundir O sea, no está mal Envenenar, confundir y cambiar Envenenar, confundir y cambiar No está mal Pero tampoco es algo que diga Wow A ver si puedo aprender algún MT Rollo Surf O algo así por el estilo Estaré de puti madre, eh A ver Surf puedes aprenderlo, querido ¡Apto! De puta madre ¡De puta madre! Quitó a su oculto Quitó a su oculto ¿Vuelo? ¿Puedo aprenderlo? Dime que sí, también ¡Oh! ¡Apto! Madre mía No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Hostia! ¿Qué quito yo ahora? Un Venusaur que puede volar ¡Qué polla! ¡Estoy flipando! No sé qué ponerle Ni quitarle, eh Vale, voy a decirle que no A ver, lo mismo puedo aprender Cascada también No, Cascada no apto Pero bueno, no está mal, eh ¿Tiene más ataque especial O ataque físico este Pokémon? 78, ataque especial Vale, vale O sea que Vuelo no merece la pena, eh Vuelo no merece la pena Pero Surf sí, eh Surf merece muchísimo Muchísimo la pena En fin, vamos para arriba A la Ruta 24 Donde no hemos atrapado Pokémon Y donde tenemos Que atrapar un puto Pokémon aquí, eh Ruta 25 ¡Hostia! Dos nuevas rutas, hermanos, eh Dos nuevas rutas Pues se viene, eh Se viene ¡Primer! Pokémon de ruta Que sea algo bueno Por favor, lo pido ¡Golden! ¡No! Seekin no me vale Goldeen evoluciona Seekin Y no me vale De mierdas De mierdas Voy a huir O sea, paso Paso de tener un Seekin Sinceramente, eh Paso Vale, hay una ruta más, eh Hay una ruta más Aquí hay un pavo Quiere pelear, eh Quiere pelear Pues venga, le damos pelear Cuidado, chicos Porque hay un montón de Aquí hay un huevo de entrenadores, eh Drapion Fuerza bruta Me ha envenenado No me rayes, tío No me envenenes, cabrón No me envenenes Que me obligas a bajar Pues nada, chicos Tendremos que bajar Es lo que hay No sabía yo que había Que había dos rutas Está la ruta 24 Y la ruta 25 No sabía yo que había Que había dos rutas aquí Sinceramente, eh En fin, vamos a curarnos Madre mía, colega La puta El gas venoso de mierda Del Drapion, eh Le ha matado un golpe a Drapion, eh A ver, Drapion es a cero Así que es normal que lo haga Pero también era veneno O sea, que era neutro Y la mata aún así Es que, a ver Lo bueno de Machan Es que Fuerza bruta Tiene el Stap, por favor Es lo único que Que hace que Gardevoir No sea tan bueno Porque si Gardevoir Tuviera una Fuerza bruta Entre comillas De tipo Psíquico Sí que merecería la pena Pero es que tiene la Fuerza bruta Entre comillas De Divo Fuego Y hace que no tenga el Stap, por favor Por lo tanto, sea menos potente Que, a ver Contra los plantas Viene de Putimadri Porque los mata de un golpe Evidentemente Pero ya está Y Gardevoir Solo puede salir Golpear e irse Salir, golpear e irse Porque en cuanto haga un Sofoco Pierde ya toda la Ataca Especial Y no es tan potente Como antes Como en el turno anterior Quiero decir Así que Hay que tener mucho cuidado Con eso, chicos, eh Vale Nueva ruta, eh Joder, más En serio, más entrenadores Pues nada Si quieres pelear Yo te doy Y no tengo problema Me cago en la Kona Pues venga Fuerza bruta y a tu cacha Premo Es un Pokémon de muy poco nivel, eh De muy, muy poquito nivel Me los cargo a todos De un fucking golpe Perfecto Vale ¿Cómo llego hasta ahí, colega? Oh, en la Kona Bueno, pues venga Aquí otro ¿Qué pasa tú, hermano? ¿Qué pasa? Soy el tercer Y no será fácil Madre mía Ahí está Cool Trainer Leo Ludrez Fuerza bruta A tu casa Nivel 52, eh Lomeo sube al 53 Bulbasur Creo que Lomeo podría, eh Lomeo debe de poder, eh Bomba fango Bueno Gas venenoso Bueno, espérate Que lo mismo me estoy viniendo arriba, eh Lo mismo venía un poco arriba Venga, chachale a tu casa Ya está Se acabó No quiero problemas No quiero problemas Vale, aquí hay otro Madre mía, por favor ¿Cuántos sois, colega? Cabo en la Kona Yo soy el cuarto Te machacaré Vamos a ver Si me vas a machacar O no me vas a machacar Realmente, hermano Champion Champion, eh Champion Rachel Tiranitar 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 Menos mal que tengo a Castoro Menos mal que este por cuatro Con la fuerza bruta Si no Cuidadito, eh Si no, cuidadito Que ese Tiranitar me da un poquito de repeluz, eh No te lo voy a negar Fuerza bruta Ahí está Mira cómo baja la vida Ese Tiranitar muere Vamos, lo sabes tú Lo sabe todo el mundo Mamá, no me llames Es importante saber Mamá, no me llames Mamá, por favor No quiero hablar contigo A ver Primer Pokémon derrota No quiero mirarlo No quiero mirarlo, eh No sé cuál es Tres Dos Uno Oh Vale, no pasa nada No pasa nada Es Hopip Es Hopip Es Hopip Y ya le tenía Ya le tenía Ya le tenía Por lo tanto puedo Puedo hacer otro Aunque ha muerto Da igual Pero puedo hacer otro A ver, ¿cuál es? Hostia Ha sonado grave, eh ¿Qué es? Joder, colega Que no Coyo, que no quiero Un RegiRoc, colega Juego en la Kona Uno, dos Coyo que sé Vuelve a taparme los oídos ¡Woo! ¡Riferior! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Riferior! Cuidado, eh Gran Pokémon He dicho taparme los oídos He dicho taparme ¡Ah! ¡Ah! Taparme los oídos No Taparme los Los ojos Colega Hostia, Riferior Hermanos Se viene, eh Gran Pokémon Riferior Bola neblina Superdiente 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 Y empezamos con el papurrí De ultra bolas ¡Ojo Riferior, eh! ¡Ojo Riferior! Me mola, eh No se quiere atrapar Me da igual, me da igual Se va a atrapar, hombre ¿No se duerme o qué? ¿Se ha despertado en un turno? ¿Por qué no se ha dormido? Venga, va Uno Dos ¡No! Puño sombra Cuidado, eh Postezo No, no No se duerme, chicos Por la habilidad que tiene No sé qué habilidad tiene Pero la habilidad hace que no se duerma, eh Vale, ultra bola de nuevo Venga, atrapate, hermano No me jodas Nivel 10, eh Nivel 10, Premo Uno Dos Tres ¡Ah, ya está! Riferior, chicos Chocar esos cinco Chocar esos cinco Que Riferior es un Pokémon De puta madre Gran captura, Riferior, eh Gran captura Ha sido complicado, la verdad Atraparlo, no te lo niego Pero, uh Tierra, roca Con puño sombra No está mal, eh No está mal Se va a llamar Se va a llamar Se va a llamar Se va a llamar Garandán Garandán Tiene como nombre súper épico, ¿no? Garandán Ahí está Apellido de un suscriptor Que se lo lleva Gran referior, eh Pues ahora con Flygon O sea, ojo al equipo, eh Ojo al equipo, chicos, eh Atención, eh Macham Gardevoir Hodgecrow Venusur Flygon Riferior Está de puta madre ¿Qué ataques tienes? Otra vez Puño sombra Buena neblina Ayuda Tiene roca sólida Pero no se podía dormir antes No sé por qué Tampoco No sé Pues ok Vale, como te doble Pues venga, rápidamente Chicos, ¿no me va a dar tiempo A hacer el gendarse hoy, o qué? Ludicolo y Córsola Venga, 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 chicos Fácil, fácil, fácil Eh, venga Ludicolo me da igual Ahí está Fuerza bruta A tu casa Se acabó Ekans Dratini Lanza mugre a uno Puño hielo al otro Venga Lanza mugre a uno Puño hielo al otro Y se acabó Fácil, sencillo Para toda la familia Lanza mugre a uno Sumisión al otro Y se acabó Vale, perfecto Sube al 52 Lo cual es genial Vale Aquí hay otro pavo No, no puedo entrar ahí Vale, voy a sacar A Hodgecrow, chicos Tengo a Castor un poquito En la B, eh O sea, Castor un poquito Un poquito demasiado Quiero decir Venga, va Vamos a pelear Rápidamente, eh No quiero perder Tanto tiempo aquí, eh Que no estoy perdiendo mucho tiempo, eh Vale, perfecto Vamos a ver Qué objeto es ese de ahí Vamos a ver Qué fucking objeto es ese de ahí Espero que sea algo interesante, eh, chicos Venga, George Utiliza el corte Ahí está Ahí está A ver, ¿qué me sacas, hermano? Roca lluvia Roca lluvia ¿Qué polla es eso? Prolonga la duración del momento danza lluvia Ah, no me vale nada Porque no tengo danza lluvia Así que me la pela Verga ¿Tú qué me cuentas, hermano? Has tenido que luchar una vez más Pero has ganado ¿Cómo te mereces el premio? Es tuyo Una pepita Que vale 5.000 De cada liga de Pokémon Me puedes servir para comprar pociones, eh Después de verte luchar Me gustaría saber cómo miraría a mí Déjame luchar contra ti Hostia, si lo sé, no peleo ¡Si lo sé, no peleo! Cuidado, eh Tres Pokémon Florentino Florentino Pérez La Feon Vale, tengo Chachara Tengo Chachara No hay problema, eh Chachara para ti, tu familia Le mato de un golpe Perfecto Azumaril Seguimos luchando Chachara Pulso hombrío Pulso hombrío De puta madre Último Pokémon Snorlax Clavo cañón Ya está Clavo cañón Clavo cañón ¡Y se ha acabado! Bien, ya está Se ha acabado, chicos No ha estado mal el Hotch Pero él ha hecho de puta madre Está la casa de Bill ¿Está Bill dentro? No estoy muy seguro, eh Hola, Bill Qué viejo estás, ¿no? Has venido a ver a mi nieto Bill Ah Ya decía yo Digo ¿Qué cojones, Bill? ¿Qué te pasa, hermano? Ahí está Están yo trabajando de Bueno, hace algo con los PCs Que no hace nada Por eso yo cuido la caza Mi nieto Bill Joder, cuida la caza Está todo sucio, tío Tienes cosas en el suelo, hermano Límpialo un poco Mi nieto Bill me contó Que hay un Pokémon Que tiene la lengua muy larga Y da a la metones También tiene unas marcas De forma de círculo en las rodillas Si tienes ese Pokémon Me dejas verlo No tengo a Lickitung ¿Qué decir a Lickitung? Supongo que Que se lo enseño Para evolucionarlo a Lickie Lickie, eh Probablemente En fin Aquí está Misty, chicos Aquí está Misty Ahí está Se va corriendo Con los pantalones subidos ¿Qué has hecho, Misty? ¿Qué estabas haciendo, Misty? ¿Qué estabas haciendo, Misty? No estarás haciendo una... ¡Glu, glu, 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 eh! Perdón, perdón, perdón En fin ¡Ja! ¿Por qué has tenido que venir a molestar? ¿No sabes cómo se llama la gente como tú? No, pues te voy a decir Agua fiestas, ¿verdad? ¡Agua fiestas! Ahí está Eh, esas medallas son medallas de gimnasia de Jota Si tienes ocho no eres moco de pavo Entonces, vale Ven al gimnasio Celeste, soy Misty La ley del gimnasio Celeste Y te voy a reventar Yo sé que te reventaba otra cosa, Misty Yo sé que te reventaba otra... Perdón, perdón, perdón Es que es verdad Es la realidad Es la puta realidad Lo siento, hermanos Yo a Misty la reventaba Tú lo sabes, yo lo sé Every one night En fin Vamos para abajo A hacer todo esto Mira, el Hodgecrow Podría volar No vuela Prefiero ir andando El Hodgecrow Podría seguirme Volando Pero el tío dice No, yo voy a utilizar mis patas Mis patas Mis super patas de pato Super patas de pato Super patas de pájaro De pato folagoro A ver, ¿hay subtitos o no? No sé Hostia, que si hay subtitos Hostia, que si hay subtitos Hay un cojón de subtitos Bueno, voy a curarme Que es lo que hay Voy a curarme El reportero de experiencia Lo sigue teniendo Venusur Y puede que Venusur En el día de hoy Es un gimnasio tipo agua Bueno, a ver Tipo agua A ver, randomizado Es verdad Pero podría servir Podría servirme ¿Vale, hermanos? Podría servirme de algo Ahí está Vale, dame unos segundos Gracias por esperar Del lado de MeraJoy Y me piro al gimnasio Pokémon, ¿eh? Uff Chicos, aquí puedo sumar una vida Me da la sensación De que hoy sumo vida Me da la ligera sensación En fin Vamos, George Utiliza surf, hermano Ahí está Perfecto Vale Me la salto Me la salto Me la salto Me la salto De puta madre Espérate Porque quiero saltarme Esa pava también A ver, guapa Ahí está Venga, surf Vale 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 Oh my fucking Oh my god Me saltea Todito Toditos Pues voy a por Misty A muerte Es que no No quiero Jugar a ver demasiado No estoy Extra leveleado Pero tampoco voy Poco leveleado Quiero decir Tengo que ir ya, ¿eh? No voy a pelar contra nadie Vamos a ir a por Misty Minuto 15 de vídeo Vamos a por Misty No quiero problemas Vamos a empezar Con el que intimida Uy, con el que intimida No puedo Ay, my god Es verdad Que mi hereje está muerto Madre mía, hereje Pues con que empiezo Con Castoro Y golpear fuerte Con fuerza bruta Y que sea lo que a los quiera Vamos para allá Castoro, hermano, ¿eh? Castorito Voy a poner con Hax Hax está aquí conmigo Hax, no me rayes, ¿eh? Hax, no me rayes Te tengo aquí entre el brazo Y vamos para allá Hola, Misty Te estaba esperando, Pelma Seguro que tiene muchas medallas de Jot Pero no me subestimes en absoluto Mis pocos de tipo agua son fuertes Vamos para allá Vamos para allá, hermanos Si ganos Sin perder ninguna vida Sumo una Y sería clave como pierda Me quedo con la vida cero Y eso sí que no, ¿eh? Eso sí que no Bronson ¡Oh! Pokémon pereza Pokémon pereza Hay que sacar a Gardevoir Hay que sacar a Gardevoir A Cuaro Sofoco Es tipo acero, ¿eh? Debería quitarlo bastante ¡Mátalo, ¿eh? Gardevoir Mátalo, 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 mátalo Mátalo, 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 mátalo Mátalo, 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 mátalo Mátalo, 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 mátalo ¡Muerto! ¡Vamos! Madre mía, te juro que por un momento pensaba Que iba a pararse la vida, eh, te lo juro por un momento Vámonos, bien, 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 hermano, bien, bien, bien Bien, Gardevoir, me cago en la zona Ahí está, 4-23 punta diferencial Lo veo, sube de nivel, sube de nivel, no sube nada Vanete, vanete, vanete Snazen tiene pulso hombrío, Snazen tiene pulso hombrío Vale, 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 bien, 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 bien Venga, 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 ahí está, Snazen este Hodgeclaw, el padrino, el padrino Autor, toma, saca, vanete, a ver que me sacas Vanete, nivel 49, le saco 4 niveles Pulso hombrío, estamos más rápidos Y además, te va a golpear muy fuerte, ¿verdad, vanete? Míralo, 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 míralo Míralo, 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 míralo Míralo, 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 míralo ¡Vamos! Vale, quedan dos, eh Le quedan dos Pokémon, chicos, le quedan dos Pokémon Ojo, eh, 50 partidos al combate De hecho, combate, combate, partido a partido Pokémon a Pokémon, se viene la vida, eh Se viene la vida, la veo en el horizonte, hermanos Lunatun, oh my fucking god, Lunatun Oh my fucking god, Lunatun Eh, Lomeo te voy a surf, pero no me vale Lomeo Vale, es roca también, es cierto, pero como tenga algo roca Me rayo, eh, Lunatun, no tienes nada roca ¿Verdad? No tienes nada roca Nivel 52, vamos, Snacer, eh, pulso hombrío Es tipo psíquico, así que el pulso Hombrío debería de matarle De un golpe, ¿verdad? Va, 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 va ¡Va, crítico! ¡Vamos! Sí, señor, sí, señor Le queda un Pokémon, hermanos Se viene la vida 2 La vida 2 se viene Lo que perdimos ayer lo conseguimos en el día de hoy Vamos para allá, Lomeo, nivel 36 Espíriton Fantasma Siniestro Buah Castor aquí no puede hacer nada con la Fuerza Bruta No le afecta, obviamente Snaysen Creo que es el único que puede hacer algo ¡Hola, Espíriton! Nivel 54, eh No se te da nada mal, eh Ya te lo dije que no Ya te dije que no, Misty Va, pulso hombrío Va, va, va Somos más rápidos, eh Lo cual de puta madre Bueno, ese Espíriton no es muy lento, eh Ahí está, ahí está Ahí está, a ver lo que le quita, le quita, le quita Le quita una mierda, le quita una mierda ¡Ah! ¡Retrocede! ¿Cómo ha retrocedido? ¿Pulso hombrío puede retroceder? No me lo puedo creer Hazle un crítico de los tuyos ¡Ay, qué malo hago un crítico, hermanos! ¡Ay, qué malo hago un crítico! Va, 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 va ¡No! ¡Ojo! Se recupera con la valla cidre Al cual hace que no pueda utilizar Al restaurar todo Lo cual es perfecto ¡Perfecto! Agarre Crítico Joder Madre mía He visto que bajaba la vida Y me he puesto un poco tenso, eh No me rayes No me rayes Ahí está Pulso hombrío Y esto creo que está Se acabó Se acabó, creo, eh Creo que se ha acabado Se ha acabado ¡Paa! ¡Ay, está a chocar estos cinco, hermanos! Me da igual golpear la maldita cámara Porque no se me ha pasado este gimnasio ¡Una vida más! ¡Misty! ¡Misty, que en teoría iba a ser uno Un combate bastante sencillo Comparado con lo que viene ahora No Ha defraudado O sea, que ha sido bastante Sencillo, entre comillas Gracias al HodgeCrow, eh Cuidado con el HodgeCrow Que se la ha sacado hoy De manera exagerada Aquí tiene la media cascada Madre mía La vida que perdí ayer con Sabrina La acabo de coger con Misty Lo cual es genial Genial MT-03 No sé lo que es Dame algo en condiciones En teoría es Hidropulso Pero, 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 pero No es Hidropulso Está totalmente randomizado Así que A ver qué es, hermano ¿Qué mierda es esto? MT-03 MT-03 es Falso tortazo, tío ¡Joder! Falso tortazo es mierda Pero puta mierda O sea, lo siento, chicos Por el insulto Pero es que es la maldita realidad Me cago en la cola Vale No hemos peleado Contra ningún súbdito Lo cual es genial Sé que mucha gente Se habrá decepcionado con esto Pero es que Tenía que hacerlo, chicos Porque si no el episodio Se me iba a 40 minutos Y tampoco es lo que quería Vale Nos vamos a curar Y hay que plantear Mañana Leblear a los 6 Pokémon Que lo voy a hacer ahora mismo No sé qué Pokémon Y mañana plantearnos ¿Contra quién pelear? ¿Contra Brock? ¿Contra Erika? Me queda Brock Erika Brock Erika Blaine y Azul Me quedan 4 todavía, hermanos ¿Puedo sumar muchas vidas? ¿O puedo perder el loke muy fácilmente, eh? A ver ¿Con qué Pokémon quedarme, hermanos? No lo sé No lo sé No sé ¿Con qué concha quedarme? Vibraba 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 y Riferior, eh O sea, lo siento Pero es que Es que creo que es clave, eh Vibraba y Riferior, hermanos Vibraba y Riferior Creo que es lo más clave del mundo Este sexteto es la polla, eh Es un sexteto ganaló Que es esto, eh A ver Es verdad que El perder al Salamence Es una jodienda muy grande Porque ya no tengo la intimidación Cuando en algún momento de la serie Tuve incluso doble intimidación Pero creo que esto es Muy, muy buen equipo, eh Machan Gardevoir Hodgecrow Venusur Flygon Riferior A ver No tiene ataques de puta madre Pero tampoco tiene ataques malos, eh ¿Luke qué tiene? Tiene a doble rayos, ¿verdad? Y el poder pasado que Veremos a ver si puedo aprender alguna meta En el día de mañana En fin Lo he dejado por aquí, chicos Y mañana, mañana continuamos ¡Vale, por nada más! Madre mía Que me he quedado sin voz en el gimnasio de hoy Perdonad, disculpad Me cago en todo Podéis dejar un like, comentario Todo lo que queda Ahora es que dejar un like Estaría de puti madre Y nos vemos mañana Mañana con más Un saludo, chicos Y hasta la próxima Adiós